Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Eres muy grande, lo seguirás siendo Pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte Unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, que somos hermanos Que se haga victoria nuestra gratitud Perú, te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Perú, te daré la vida y cuando yo muera Me uniré en la tierra contigo Perú Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú Raza que el mundo escribiera la historia viril del imperio del sol Enarbolada flamea mi bandera bicolor Me costa montaña y sierra con más trabajo y amor La riqueza de su costa en el mundo sin igual Y la sierra generosa crucifica nuestro pan Mientras la montaña espera que la vaya a conquistar El orgullo de mi raza es la historia del Perú Y quiero que este tondero con sabor a gratitud Se escuchen los cuatro vientos en el norte, centro y sur Esta es mi tierra, así es mi Perú Mi corazón está pintado de rojo y blanco Porque mi patria es el Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores, contigo Perú Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga la gloria Del sueño que toca la memoria El viejo cuente del río y la lamenta Jasmines en el pelo y rosas en la cara Aerosas caminaba, la flor de la canela Derramaba lisuras y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo piel la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda